Álvaro Uribe criticó al gobierno Petro por cupo de endeudamiento. No se resuelve sino con producción, austeridad y ahorro. El expresidente hizo un análisis de la situación económica del país asegurando que ha perdido la confianza por las acciones del último gobierno. Además comparó su mandato con el de un actual presidente. Ha pasado poco más de dos semanas desde que el gobierno nacional lanzó una dura advertencia al Congreso con el fin de presionar para que se aprobara la inflación del cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Si no había ley, el país podría estar ante un default de pago. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe aprovechó su cuenta de X para criticar la salida del director general del Crédito Público José Roberto Acosta, que terminó la aprobación del cupo de endeudamiento en el legislativo el pasado 20 de junio de 2024. Según criticó el exmandatario, el país jamás ha enfrentado una amenaza a la deuda externa y todo se trataría de una forma indebida de presionar para obtener el incremento. Colombia nunca entró en cese de pago de deuda, de POG, ni sufrió hiperinflación. Por eso el país fue destacado por su manejo macroeconómico en el siglo pasado, aseguró Uribe. De hecho, el expresidente dejó ver su molestia por las estrategias del Ejecutivo para conseguir el cupo de endeudamiento multimillonario para mantener la estabilidad económica del país. La reciente ley de solicitud de endeudamiento tuvo la preocupante motivación pública desde su necesidad para evitar el de POG o cese de pago de obligaciones. ¡Qué emergencia! Incluso Uribe no se quedó solo en las críticas. El exmandatario entregó un completo análisis sobre cómo se ha comportado la deuda externa del país en los últimos 20 años, incluidos los años en los que estuvo a cargo del país. En 2002, la deuda neta del Gobierno Nacional Central estaba en 45,1% del PIB, en 2010 en 37%, o en 2018 en 46,3%. En 2022, por razones de pandemia, estaba en 57,9% y actualmente, sin incluir la nueva ley en 55,3%, comentó. El expresidente también comentó sobre el pesimismo por el que estaría pasando la inversión nacional y extranjera, asegurando que el aumento del cupo de endeudamiento llega en uno de los momentos más críticos del país. El futuro preocupa a diferencia del optimismo del gobierno. La preocupación surge de la correlación de la deuda con el deterioro de la inversión privada, el bajo crecimiento y la caída de recaudo. Uribe no se guardó en reparos por las decisiones del gobierno Petro de abrir nuevas sedes diplomáticas en varios países, incrementando los gastos del Estado para su manutención, comparándolo con sus dos periodos presidenciales. Hay que sumar el aumento del 52% en gastos de funcionamiento en los últimos dos años. Recuerdo que cuando el gobierno que preside cerraba embajadas nos decían que eso nada significaba. Lo mínimo fue que se daba buen ejemplo. La tendencia de ahorro se perdió desde 2010 y ahora agrega en el anuncio de creación de 20 embajadas en la era de las comunicaciones informáticas, comentó. El exmandatario dejó pasar desapercibido el panorama internacional, pues el índice de riesgo país también estaría en rojos y ubicaría al país en una posición de debilidad frente a América Latina. El riesgo país de diciembre de largo anterior, de acuerdo con el indicador ENVI, estaba en 272 puntos. Esta semana se encontraba en 306 sindicatos. Uribe también hizo una grave denuncia. Según comentó en su columna de este domingo, el gobierno nacional pretendería seguir aumentando sus requerimientos de crédito, pasando de 5.000 a 9.000 billones en 2025, lo que podría presionar más las elevadas tasas de interés. El marchitamiento de los fondos de pensiones privará a la nación de una fuente interna de financiación, que se ha manejado con rigor el beneficio de los trabajadores dueños. Mientras se reconoce que los altos e intereses son uno de los obstáculos a la reactivación de la economía, la política oficial tiende a incrementar el costo de financiamiento, concluyó el exmandatario. ¡Gracias por ver el video!